¿Qué hiciste? Ahora estamos con el ganador del CRAM, Pinto, ¿cómo te sientes también? Emocionado, emocionado. ¿Cuál ha sido tu secreto para atinar todos los números? Sobala, la tarjeta nomás. Contento también de conocer a Adolfo Aguilar. Sí. Saludito para cámara, somos Huancayo Ponte. Saludos, Buenipata. Sigue, sigue. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué plato has probado? He probado todo. Desde el monoguito italiano hasta aquí gallina, pasando con arroz con pollo, pasando obviamente por papa de guancaina o copa, he comido picarones, he comido trucha, he comido ceviche de trucha. ¡Buenazo! De todas maneras, eso que nos ha probado alguna guancaina quizás. Sí. Las chicas también son lindas. Un poco tiempo he tenido, pero podemos practicar, si quieres. ¡Dios mío! ¡Por favor! Por favor, Nicky, agárrame. Más feliz no puedo estar. ¿Y en tus planes hasta volver a Huancayo? Sí, de verdad que yo no vengo desde que tenía 15 años, o sea, hace como 10. Y este... 10 añitos. Y ha cambiado muchísimo la ciudad. Y la ciudad está hermosa. Y la gente es muy cálida. Y ahora hay centros comerciales maravillosos como este, que hace que la gente se reúna y la pase lindo. Hay sitios hermosos para turistear y centros comerciales para comprar. ¿Qué más se puede pedir? Un saludo a toda la gente. Huancayo Pone, por favor. Huancayo Pone, yo soy Adolfo Aguilar. Espero verlos muy pronto. Besos, cariños y abrazos.